Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal Datos y Más. En el día de hoy queremos compartir la importante información que ha salido en los últimos días acerca del paro humanitario. Como ustedes saben, hemos tratado de mantenerlos informados sobre este tema con las últimas actualizaciones. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal, activas la campanita para que veas cada vez que subimos un vídeo y que también lo compartas con tus amigos. Sin más, empecemos. Como todos bien sabemos, el programa Parol es un programa que se viene implementando hace varios meses aquí en los Estados Unidos. Este programa se va a enfrentar a un juicio y este va a determinar la continuidad o no de este programa del paro humanitario. En los últimos días han habido ciertas noticias nuevas sobre este juicio y es que el día, precisamente el día 7 de julio, se presentaron ante el juez encargado de este proceso dos mociones. Estas mociones fueron presentadas por el gobierno de los Estados Unidos, que es la parte que es demandada, y por una tercera parte que interviene, que va a intervenir en el juicio, que viene funcionando como un intermediario. La primera moción era con referencia de que esta tercera parte, este intermediario tuviera derecho a recibir toda la evidencia que podían presentar los demandantes, que son los estados que están demandando el programa Parol. Y la segunda moción vendría siendo, quiero que esta es como la más importante. ¿Por qué? Porque esta moción lo que quería era pusiera en stop todas las fechas que ya tienen, que tienen dispuesta el programa Parol para que antes se analizaran si los demandantes, es decir, los 20 estados estos que están demandando al gobierno, si tenían el standing para poder hacer este tipo de demanda. Y que si no era así, si se determinaba que no era así, bueno, pues evidentemente no iba a haber ningún juicio porque en este caso pues no tendrían como derecho para demandar y que se detuviera el programa Parol. El juez negó ambas mociones y un dato importante es que lo hizo con bastante rapidez porque prácticamente lo hizo el mismo día que se presentaron las mociones. No esperó mucho, simplemente dijo no, no voy a aceptar estas mociones, no voy a aceptar que la tercera parte reciba toda esta evidencia también, este intermediario y tampoco voy a decidir ahora si los demandantes tienen el estatus, es decir, el standing para demandar o no. Es decir, simplemente voy directamente a hacer las cosas como ya se habían hablado que se iba a hacer, voy directamente a celebrar el juicio y ahí se va a determinar todo esto. ¿Qué afecta esto al programa Parol? Pues por el momento no lo afecta en nada, es decir, todo se mantiene igual. El 24 de agosto va a iniciar el juicio contra Parol Humanitario y se va a extender hasta el 29 de septiembre y el juez va a tomar una decisión después de este día. Entonces por el momento se van a seguir aprobando personas para que sean beneficiarios de este programa y se tendrá que esperar pues a que el juez después del 29 de septiembre tome esta decisión de si definitiva que si se va o no se va a continuar con el programa Parol. También se sabe que una vez que el juez tome la decisión sea cual sea, ambas partes tienen el derecho a apelar esta decisión, es decir, que este este programa este juicio puede alargarse un poco más de más allá de la decisión que tome el juez o no, pues podría, si se apela a esa decisión, pues sencillamente esto va a seguir y va a continuar. Lo más importante, amigos, es que ustedes estén informados, que sepan que por el momento todo continúa igual. Muchas gracias, amigos. Espero que me dejen en los comentarios su opinión acerca de esto. Les invito, por supuesto, como siempre, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que compartan este vídeo y como siempre, simplemente estamos brindando la información para que usted esté lo más informado posible. Muchas gracias.